Hola, Maxi. No te llamo con buenas noticias. Se murió papá. Se murió papá. Mirá cuando fuiste a volver, ¿eh? Pasó mucho tiempo. Porque papá no fue un padre común y corriente. Aldo Ventura fue un patriarca. Tenemos que hacer las cosas como las hacemos nosotros. Vos sabés lo que estoy diciendo, ¿no? No es normal lo que están haciendo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Trata de entendernos. ¿Qué querés que entienda, Héctor? Que se volvieron locos. ¿Te acordás ahora, Maxi, lo que hacíamos acá? A veces las cosas no salen como lo quisiera, Maximiliano. La muerte no es algo fácil. No es algo ti que se volví bien. La muerte no es algo como lo que se mató.